Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Que no te engañen, emprender es duro, sumamente duro. Las historias de éxito que se suelen contar de empresas que nacen en garajes americanos y acaban dominando el mundo, pues desde un punto de vista estadístico son eso, simplemente historias. Podría ponerme a contar estadísticas al respecto. Hay muchísima información que corrobora la dureza de montar cualquier tipo de negocio, en particular startups un poco más tecnológicas. Pero el episodio de hoy me pide contar algo mucho más cercano a lo emocional y mucho más cercano al invitado que tenemos hoy, que es Miguel Ángel Díaz Ferreira, quien fuera fundador de Red Karaoke, recién cerrada, y ahora director de Impact, la aceleradora de ISD. Y es que Miguel Ángel también me lo pone muy fácil para hacerlo, porque hace poco, cuando cerraba Red Karaoke, compartía un brutal artículo en LinkedIn anunciando el cierre y donde contaba muchos detalles de todo tipo de lo que había pasado para llegar al cierre de Red Karaoke. Y son los lazos de las notas del podcast porque es un artículo que tenéis que leer. O sea, tenéis, es de obligada lectura. Eludiendo la parte más analítica que puede contener un postmortem, este artículo es una suerte de resumen de la historia de Red Karaoke mezclada con mucha emoción, tanto las alegrías de los buenos momentos como el dolor de los momentos más complicados. Como os decía, el artículo lo tenéis que leer. De hecho, yo os recomiendo que lo leáis varias veces porque destila muchísimos aprendizajes y porque si has montado alguna empresa y lo lees, te puedes ver reflejado muchísimos momentos de los que cuenta Miguel Ángel. Es un artículo que no tiene desperdicio y que cuenta las cosas desde el lado menos brillante al que estamos acostumbrados a escucharlas. Porque básicamente en nuestro día a día parece que esto es todo un rollo Mr. Wonderful en el que todo el mundo podemos todo hacer todo y desde el salón, desde nuestra casa nos podemos comer el mundo. Y bueno, no es que no pueda, simplemente es que es extremadamente complicado. Y así lo cuenta Miguel Ángel, empezando el artículo con la dureza de la decisión de cerrar Red Karaoke. Os leo a continuación los primeros párrafos del artículo en los que a mí, cuando los leía por primera vez, se me hacía sentir casi un puño en el estómago. Era capaz de ponerme en el papel de Miguel Ángel al tomar esa decisión. Y bueno, si has pasado por algún momento de cierre o algún momento muy complicado de tu empresa, estos primeros párrafos son bastante motivos. Y voy a por ello. Nadie podrá decir que no lo hemos intentado todo y que no lo hemos dado todo. Esa fue la frase que nos salió a mi hermano Richard y a mí cuando decidimos que había llegado el momento de cerrar Red Karaoke. Ocurrió en agosto de 2018. Y hoy, por fin, esa decisión ve la luz. Red Karaoke es historia y cerrará sus puertas el 20 de julio. No fue una decisión fácil. La empresa, tras 12 años en activo, seguía en el top 3 mundial por volumen de audiencia y era rentable y generaba caja positiva desde 2014. Pero la industria de la música, al menos una parte de ella, no se había puesto la proa. Había decidido acabar con nosotros y no había marcha atrás. Daba igual que lo que hacíamos fuese perfectamente legal. Daba igual que jamás nos hayan demandado ni que nunca hubiéramos hecho nada ilegal. No nos iban a dar las licencias que necesitábamos para crecer y de hecho empezaron a hacernos la vida imposible. Tanto que continuar no tenía sentido. Cuando tomamos la decisión de cerrar en agosto del año pasado, ya habían pasado 11 años desde que en abril de 2007 abrimos el primer servicio de Karaoke Online del Mundo y 13 desde que en una fiesta tuve la idea. Yo os aseguro que 13 años dan para mucho, para penas y alegrías, para éxitos y fracasos, para aciertos y para errores. Y para mucho aprendizaje, porque ya se sabe, una vez se gana y otras veces se aprende. Es triste tener que terminar así tras tanto esfuerzo, pero el mercado es soberano. Nuestro consuelo es que en todo este tiempo siempre hemos hecho las cosas con seriedad, honestidad y profesionalidad, desde el principio hasta el final. En nuestra opinión, el cómo hacer las cosas es tan importante como lo que consigues. El camino cuenta casi tanto como el destino al que quieres llegar. Al final, el único responsable de lo sucedido soy yo, como cabeza visible e impulsor del proyecto. Mi mayor error, aunque no el único, fue el de no haber sabido involucrar a la industria musical, aunque lo intenté de todas maneras posibles. Haber sido unos outsiders del sector nos hizo un daño irreparable. Cuando quise arreglarlo fue demasiado tarde, y las tácticas mafiosas de una parte de la industria editorial nos liquidaron. La verdad es que nunca imaginé que detrás de algo tan bonito como la música pudiera haber semejante cantidad de mierda y de malas personas. También las hay muy buenas, pero al final los malos han ganado la batalla. Para mí, este episodio de hoy pretende ser una suerte de homenaje no solo a Miguel Ángel Israel Caraoque, sino también a todos los pioneros de nuestro ecosistema. Un homenaje porque ellos tuvieron que abrir el camino, pues básicamente sin tener ni idea, muchas veces sin tener recursos y tampoco sin un ecosistema en el que apoyarse. Porque nos iluminaron a muchos que vimos en ellos un reflejo de lo que podríamos hacer nosotros, y aquí estamos. Y también nos ayudaron cuando nos acercamos a pedirles consejos. Porque lo consiguieron todo, y después de eso también nos enseñaron a los demás que a veces ni siquiera ese todo es suficiente. Si has llegado hasta aquí y te preguntas quién narices te está hablando, decirte que mi nombre es José Carlos Cortizo, corte para los amigos. Y además de presentar este podcast todas las semanas, soy cofundador de Brainsins y colaboro en proyectos como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Si te gusta el episodio de hoy, por favor, déjanos una bonita review en iTunes, iVoox o reprodutor de podcast que estés utilizando para escucharnos. Y que sepas que puedes suscribirte a nuestra newsletter y acceder a las notas extendidas del podcast desde nuestra página web en .digital.en.digital. Entramos ya de lleno en la entrevista con Miguel Ángel Díaz Ferreira, actual director de Impact Accelerator, la aceleradora de ISDI y fundador de Red Karaoke. Estamos con Miguel Ángel Díaz Ferreira, que es director de la aceleradora Impact y también cofundador de ISDI y una persona muy conocida en el mundo startup que tiene una trayectoria brutal. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, un placer. Como siempre hacemos en el podcast, cuéntanos, queríamos un poco empezar por tu carrera profesional, has estado muchos años en Red Karaoke, ahora en Impact, pero incluso antes ya tenías una carrera brutal. Estás revisando tu LinkedIn y has tocado todo. Cuéntanos todo tu bagaje profesional hasta que se crea Red Karaoke. Muy bien, pues te cuento un poco. Yo soy periodista de profesión, acabé la carrera en el año 95 y ya entonces había descubierto esa cosa que se llamaba Internet y me deslumbró porque veía que podía hacer ese periodismo, contenidos, texto, fotos. En aquella época no había vídeo ni nada de eso, pero decidí guiar mi carrera por ahí. Entonces empecé a investigar en estos temas y muy pronto, ya en el año 96, empecé a escribir sobre temas digitales y de Internet. Al principio como colaborador externo, luego estuve de redactor en la revista Macworld y de ahí empezó mi primer salto al otro lado, que es hacer cosas digitales. Me llamaron del diario La Rioja, un periódico regional, para llevar la página web del periódico, diseñarla, crear una página informativa, la primera edición que tuvo el periódico. Estuve muy pocos meses porque algo debía hacer bien, porque entonces me llamaron de Telefónica para entrar en el equipo de lo que luego sería Terra. Entonces soy uno de los fundadores de Terra también. Pero justo antes de que saliera, Telefónica compró OLE en aquella época, hablamos de hace muchos años, en el año 98-99, y 26 locos de aquel equipo inicial decidimos marcharnos porque no estábamos de acuerdo con la estrategia que Telefónica iba a seguir para el mundo digital y buscamos que nos financiara otro proyecto y ese fue el origen de ella.com, lo cual es uno de los fundadores también de ella.com, que salió al mercado tres meses después de marcharnos de Telefónica y que poco más de un año después vendimos a Deutsche Telekom por 550 millones de euros. ¡Qué rapidez y qué buen éxito! Sí, fue un éxito. Bueno, de hecho sigue siendo todavía el éxito más grande que ha habido en una empresa digital en España. Todavía nadie ha superado esa valoración. De hecho, si lo trasladamos a números de hoy estaríamos hablando casi de un unicornio. Y fue algo brutal el crecimiento. Lo que vimos en aquella época fue una experiencia maravillosa. Yo seguí trabajando allí después de la venta hasta el año 2002. En el año 2002 los nuevos dueños habían decidido cambiar la estrategia de la compañía y despidieron a unos cuantos de los fundadores, yo entre ellos, y entonces entré a trabajar en Yahoo como director de productos y servicios y contenidos, un poco dirigiendo todo lo que es el producto de Yahoo en España. Allí estuve dos años y luego me llamaron de Vocento. Se ve que algo también hice bien, digo yo, porque me llamaron de Vocento para dirigir toda la estrategia digital de los contenidos del grupo. Entonces me fui a Vocento como responsable máximo de toda la estrategia digital de contenidos, llevando la estrategia, coordinando la estrategia de 12 periódicos regionales, más el ABC, más Punto Radio, y colaboraciones con Telecinco en aquella época, que era lo que tenía el grupo en participaciones y en propiedad. Allí estuve un par de años, pero me cansé de la pelea corporativa y de, al final, la cabra tira al monte, como digo yo, y aunque el mundo corporativo no se me había dado mal y ya había hecho varias experiencias antes, pero me apetecía montar algo y en eso surgió la idea de montar Red Karaoke y empecé a trabajar con mi hermano, que es la parte técnica del proyecto, fuimos los dos fundadores, mi hermano y yo, y juntos decidimos lanzar aquella locura que fue Red Karaoke y salió a la luz en abril de 2007. Y el resto es historia. ¿Qué era? Seguro que hay algún despistado, sobre todo gente joven que a lo mejor no vivió. Yo te lo he dicho antes, nosotros cuando empezamos en Brain Seeds, tenemos a ti como referente y íbamos a escuchar tus charlas ya de la poca gente que estaba montando algo relevante en digital en España, que era Red Karaoke. Red Karaoke era una red social para gente a la que le gustaba cantar. Entonces era algo así, yo lo defino como el Instagram del Karaoke. Es decir, en Instagram tú subes fotos, tienes tu perfil, entonces aquí lo que hacías era subir tus grabaciones cantando. Al principio, cuando empezamos, en el año 2007, era una página web, ni siquiera asistía el iPhone, eran grabaciones de audio y ya en un año después, no llegó el año, empezamos a lanzar grabaciones de vídeo. Estábamos en el año 2008, imagínate, grabaciones de vídeo que subías, te grababas solamente con tu ordenador y subías tus interpretaciones online y la gente te seguía, te comentaba, te valoraba. Y bueno, fue una red social de gente a la que le gusta cantar. Combinaba la parte de red social con el hecho de tener un catálogo. Claro, porque para que la gente pudiera cantar necesitábamos un catálogo de canciones con sus letras sincronizadas, con lo cual había una parte de producción, había una parte de licencias de contenidos, había una parte de compra y alquiler de contenidos a terceros, aparte de nuestra propia producción, y luego estaba toda la parte de redes sociales. Es decir, ya es como si, imagínate mezclar en una misma aplicación algo así como Spotify, YouTube y Facebook, todo junto, ¿vale? Ese era algo para la época extremadamente avanzado técnicamente y que funcionó extraordinariamente bien. La verdad es que al principio fue un crecimiento brutal. ¿Qué etapas vivisteis en Redcara? ¿Qué sigues? Porque estuviste mucho tiempo creciendo, pero en distintas etapas. Cuéntanos un poquito cómo fue progresando. Mira, la primera etapa fue el primer año que estuvimos los dos solos, mi hermano y yo, que creció mucho y era rentable, pero decidimos que teníamos que crecer más rápido porque teníamos un proyecto que era muy atractivo. Buscamos financiación, conseguimos en el año 2008 dos millones de euros, que para la época también es una sobrada, y con ese dinero montamos equipo, contratamos gente y lanzamos primero en Estados Unidos, luego en Japón. En ese momento el modelo de negocio era un modelo gratuito, es decir, la gente podía cantar gratis y nosotros veíamos de la publicidad para poder generar más rentabilidad. Incluso llegamos a montar una agencia de publicidad enfocada en el mundo de la música junto con otros partners que había en el sector en aquel momento, Rockola, Envivo y algún otro por ahí. Y eso duró hasta aproximadamente 2011. En el año 2011, ya al final de 2010, empezó una crisis publicitaria por varias razones. Primero, por la crisis que había generada en el mercado. Segundo, porque los grandes como Google, Facebook, habían desarrollado sus herramientas publicitarias enormemente. Estaban inundando el mercado con mucha publi y perdíamos negocio por momentos. No podíamos seguir el ritmo de crecimiento que tenían ellos, por lógica. Entonces decidimos migrar al modelo de negocio, cambiar y empieza una segunda etapa en la que estuvimos un año haciendo pruebas para cambiar a un modelo de negocio de pago, más parecido a lo que sería hoy Spotify. Y eso nos llevó también para que eso tuviera efecto a lanzar aplicaciones móviles porque consideramos que la gente si pagaba Spotify en el momento era en gran medida por la aplicación móvil. Entonces decidimos lanzar también aplicaciones móviles y eso fue a finales de 2011, para lo cual yo metí a la idea de vivir a Estados Unidos, a Silicon Valley, y entonces empieza la segunda etapa de Red Karaoke que es una etapa en la que el modelo de negocio es de pago, basado en suscripción y enfocado sobre todo en aplicaciones móviles. Y yo ya te digo, llevándolo desde San Francisco con el equipo aquí en España. Fue un exitazo, un mega éxito, funcionó extraordinariamente bien. En un año conseguimos darle la vuelta a la compañía, pasar de facturar un 95% en publicidad a facturar un 95% en ingresos de suscripción. Y creciendo a buen ritmo, todavía perdíamos dinero, pero bueno, estábamos en el buen camino. Y todo fue bien hasta que en el año 2013 empezamos a tener problemas con la industria de la música, que bueno, empezamos a tener problemas con temas de licencias, porque nosotros fuimos los primeros a nivel mundial en lanzar un producto de estas características. Nuestros contratos iniciales con las editoriales españolas no eran los que sus centrales americanas creían que debían ser. Entramos en una fase de negociación, se complicó, nos acabaron retirando la licencia y entramos en una nueva fase en la que nos vimos obligados a reinventarnos, retirar el contenido propio que habíamos estado produciendo y comprando y alquilando en aquella época a convertirnos en una herramienta de tecnología que lo que hacíamos era seleccionar automáticamente contenidos del API abierto de YouTube y dejábamos a los usuarios reproducir contenidos de YouTube, que era YouTube el que hacía el streaming, evidentemente, con lo cual nos liberábamos de toda la parte de licencias y nos enfocábamos en tecnología. Esto nos produjo un cambio radical, en ese momento dejábamos de tener relaciones con la industria, lo que hacíamos era legal, no les gustaba, pero era legal y nos permitió crecer mucho porque de repente ampliamos el catálogo, pasamos de tener un catálogo reducido, que era lo que éramos capaces de producir o comprar, a tener todo el catálogo de YouTube, que es infinito, y entonces nos permitió abrir nuevos mercados, por ejemplo Brasil o Italia o Alemania y entonces al final acabamos teniendo clientes de más de 90 países y alcanzamos la rentabilidad en 2014 y desde entonces hemos sido rentables. Lo que pasa es que el hecho de depender de YouTube para poder ofrecer el contenido, pues nos limitaba, limitaba en muchos aspectos, desde el punto técnico donde había ciertas funcionalidades que no podíamos ofrecer porque al final el streaming lo hacía YouTube y entonces había cosas que no podías hacer y nos limitaba también porque la gente evidentemente no quería pagar por un contenido que en YouTube estaba gratis, aunque tú ofrecieras otra serie de funcionalidades y cosas extra, el porcentaje, el rato de conversión cayó mucho, entonces creíamos y seguimos creyendo que para crecer necesitamos volver a controlar el contenido y eso pasaba por volver a tener licencias con la industria, así que intentamos desde el año 2015 más o menos establecer nuevas relaciones con ellos, pedir nuevas licencias, pero bueno, por haceros la historia corta, sí complicó mucho y al final ha sido imposible porque hay tres grandes editoriales, ha habido una que se negó desde el principio a darnos esa licencia, a no ser que pagáramos un millón de dólares a cambio de nada. ¿Por qué sí? Porque sí, porque ellos lo decían y entonces no fue posible y al final, por hacer la historia corta, nos hemos visto obligados a liquidar la compañía en estas fechas, estamos cerrando ahora y es una pena porque la empresa es rentable, gana dinero y... Y a nivel de usuarios además, tenéis millones de usuarios. Sí, sí. ¿Cómo va a ir el tamaño de Red Caron? Nosotros hemos llegado a tener 14 millones de usuarios y ha habido momentos en los cuales, en los momentos más grandes, estamos generando pues casi 2 millones de usuarios al año. Actualmente todavía, que ya está cerrando, que ya no... En teoría, llevamos sin hacer nada casi un año, es decir, sin dedicarle nada de atención, cero, inversión cero de nada, no hay nadie al volante, se funciona todo de forma automatizada y estamos generando 5.000 nuevos registros al día. ¡Joder! O sea, que imagínate, la verdad es que en eso somos... Hemos sido... Mi hermano Richard tiene mucho mérito en esto, más que yo, muy eficientes. O sea, tecnológicamente, mi hermano es una bestia y fuimos capaces de, con el equipo que teníamos, montar un sistema que funcionaba solo. Entonces, eso es un gran mérito y conseguir una herramienta que funciona solo, factura sola, durante un año prácticamente, sigue generando 5.000 nuevos usuarios al día y en torno a unos 50, 60 clientes de pago nuevos al día, sin hacer nada, es la pera. Es una pasada. Es una pasada. Al final, también un poco vuestra historia, una de las cosas que a mí me dices, hay veces que los proyectos necesitan cocinarse... A fuego lento. Con tiempo. Es decir, al final, 14 años después tenéis una máquina que aunque no lo hagas caso, funciona sola, pero porque hay un background. Sí, ha habido, bueno, ha habido mucho prueba y error, cometimos muchos errores, como es lógico, intentamos muchas cosas que no salieron bien. Joder, yo he llegado a producir un disco. Qué bueno. sí, claro, es que nosotros hicimos una especie de OT online en el año 2008, que se llamó los Web Singing Awards, en el que participaron 7.000 cantantes y con los ganadores grabamos un disco, producimos un disco que pusimos a la venta, vendimos 50 copias. Imagínate el desastre, ¿no? O sea, fue un desastre a nivel económico. No mucho, por ejemplo, invertimos mucho dinero, pero funcionó muy bien a nivel de comunicación, pero a nivel de negocio, digamos, no tenía sentido. Entonces, hemos cometido muchos errores, pero bueno, ese aprendizaje nos ha llevado a poder desarrollar un producto que funciona solo, ¿no? Y que nos ha copiado toda la industria. Tú miras hoy toda nuestra competencia y casi nada de lo que tienen no lo hemos hecho antes nosotros. Para que tengas idea, es Mule, que es nuestro gran competidor, que la última valoración de hace un año y medio eran 650 millones de dólares valía la compañía y que han levantado casi 200 millones de dólares de financiación. Ellos lanzaron la grabación en vídeo cinco años después que nosotros. Para que tengas una idea de lo avanzado, es que estábamos a nivel tecnológico. Nuestro gran problema fueron los contenidos y no haber sido capaces de involucrar a la industria. Si hubiéramos conseguido involucrar a la industria de la música, estaríamos hablando de otra cosa, pero no fuimos capaces. También empezaste muy pronto, ¿no? Que al final, a veces es lo que pagas cuando empiezas pronto, que no te metes en una industria que está suficientemente asentada para lo que vas a hacer. Sí. Yo creo que uno de los problemas fue que empezamos muy pronto, conseguimos unos contratos que eran muy malos para la industria, muy buenos para nosotros, porque ellos no sabían dónde se estaban metiendo, porque no existía, ese negocio, y eso luego lo pagamos. Lo pagamos porque cuando quisieron regularizar nuestra situación en el sentido de entrar en contratos estándar, nos exigían unos pagos que no tenían sentido. O sea, en el fondo era un chantaje. Era, oye, o me pagas un millón para ponerte al día o te quito la licencia. Y cuando no tienes el millón, pues primero que dar un millón por la cara te jode, porque si no, ni siquiera era legal, ¿no? Entonces dices, ¿por qué tengo que pagar yo un millón a alguien que me está haciendo un chantaje? Si yo te doy esto, mañana me vas a pedir dos. ¿O tres? ¿Cuál va a ser el siguiente? Suena rabieta, ¿no? Es como me da un poco por saco que... Es muy largo de explicar y hay cosas que no puedo contar, pero ha habido temas personales, ha habido a veces algún golpe de mala suerte, ha habido temas personales en el sentido de directivos de la industria que se han querido proteger por decisiones erróneas que habían tomado y que lo pagaron con nosotros porque éramos el pequeño. Entonces, bueno, ha habido muchas cosas que no han estado bajo nuestro control, pero bueno, yo me siento responsable porque, joder, he tenido oportunidad, ¿no? Han sido muchos años de haber podido... Si me hubiera acercado antes a la industria y hubiera sido desde el principio igual más proactivo, en vez de estar creciendo el negocio, me hubiera centrado en hablar con ellos, igual por otra parte el negocio no hubiera crecido, no lo sé, pero igual pues la relación hubiera sido mejor y hubiéramos tenido más oportunidades. Pero bueno, esto visto desde ahora es fácil decirlo, ¿no? Pero visto en aquel momento decidí centrarme en crecer, ¿no? En generar negocio porque el negocio era para todos, también para ellos, es que ellos se llevan una parte del negocio, o sea que... No, pero bueno, ahí salen aprendizajes para cualquiera que se quiera meter en una industria tradicional o demás, que a veces hay egos, hay mucha gente que tiene que perder o que ganar o equilibras todo un poco o al final te puedes explotar. Sí. Bueno. De tus años de Estados Unidos, ¿qué aprendiste? ¿Qué, qué, no? Lo hablamos antes que lo voy comiendo, ¿no? Yo creo que tuviste varios aprendizajes que también para muchos le pueden ser útiles. Yo, para mí lo más importante es entender que Silicon Valley, aparte de un lugar físico, es un estado de la mente. Es decir, lo que tiene Silicon Valley de grandioso es que no se ponen límites. Es decir, ellos ven el mundo como su patio de juegos, ¿no? Y cuando tú creas un proyecto allí, lo creas a nivel mundial. No te planteas crearlo solo para un país o... Aquí en España muchas veces pensamos en nuestro mercado, pensamos en cosas más pequeñas y allí no es, oye, vamos a cambiar el mundo. Cuando te quitas esa barrera mental y te das cuenta que eso lo puedes hacer en todos sitios, que no depende de que estés allí, sino que puedes hacerlo desde Soria, pues te abre mucho la mente y te ayuda a pensar en grande y a ser mucho más ambicioso. Ese es un aprendizaje. Y el segundo es que lo que hacemos aquí no tiene nada que envidiar a lo que se hace allí. Tenemos la misma capacidad creativa, la misma capacidad tecnológica, lo que nos ha faltado es financiación, que eso ahora está llegando afortunadamente y nos ha faltado creernos lo más. Y para mí ese fue el gran aprendizaje que tuve en Estados Unidos. Luego aprendes otras cosas de metodologías, de cosas y tal, pero bueno, eso al final lo puedes aprender aquí también. Pero me permitió estar en contacto con gente que te abre la cabeza. Dice, oye, tío, tienes que pensar en grande, déjate de pensar en la rentabilidad del próximo mes, piensa en la rentabilidad dentro de 10 años, por ejemplo. Y algún consejo para alguien que diga, oye, me quiero ir a Estados Unidos, me lo estoy planteando, necesito para mi negocio. ¿Qué cosas tener en cuenta? Porque bueno, es caro irse para allá, eso ya se empieza a tener claro, pero ¿qué 3-4 cosas hay que tener en cuenta antes de ir? Bueno, el que es muy caro desde luego es evidente. Luego hay mucha gente que digo, porque yo lo he visto, cuando yo vivía allí veías que llegaban emprendedores que iban allí no porque necesariamente su negocio tuviera algún tipo de desarrollo allí, sino porque molaba estar en Silicon Valley porque era un poco la meca. Es un error, es decir, tú tienes que pensar cuál es el sitio para que tu negocio salga más grande. Igual tu sitio es Nueva York, o es Londres, o es Berlín, o es Singapur. O sea, no necesariamente tu sitio tiene que ser Silicon Valley. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis previo de cuál tiene que ser tu proceso de internacionalización, dependiendo de tus objetivos, de tu modelo de negocio, dónde están tus clientes, dónde están tus partners, eso es lo que tienes que pensar. La financiación al final hoy en día es global, no hace falta que estés allí para conseguir financiación y hay muchas empresas hoy en día que lo están demostrando. Aquí en España, empresas como Spotahome que de repente consiguen 65 millones de Clean Air Perkins, pues joder, ahí lo tienes, y están aquí, no hace falta que estén allí. Y como ellos otros muchos, que ya hay compañías en España que están levantando rondas grandes de fondos internacionales y los fondos españoles además están creciendo. Ahora hay una nueva jornada de fondos que se está armando fondos de 100 millones, de 100 y pico millones. Todos los fondos están levantando dos segundos y terceras rondas. Y yo creo que es porque el mercado ha madurado porque nos hemos quitado muchas barreras que teníamos y bueno, yo creo que ese es el mayor consejo, que te lo pienses bien antes de hacerlo, que analices bien tu mercado, tus posibilidades, si tienes los recursos para ir, que es extremadamente caro, que hagas bien los deberes y si tiene sentido, vete, pero no te vayas porque mole, que es algo que se hacía mucho antes. Hombre, bueno, si se te empeña mucho, un tiempo está bien, vete a hacer turismo. Un par de semanitas, diferente ecosistema. Vete todas las veces que quieras, pero irte a vivir allí y montar el negocio allí, joder, es complicado, ya cerrando etapa de Red Karaoke, lo publicas a más tú en LinkedIn, pondré el enlace en las notas del podcast porque el artículo lo escribiste, yo me lo he leído tres veces y creo que me lo leo unas cuantas más, es emocional, hay muchas cosas ahí, ¿qué aprendizajes has tenido del cierre y sobre todo, ¿qué cosas recomendarías? Porque los que hemos pasado alguna vez por algún cierre duelen mucho, mucho más de lo que decimos y es complicado asimilar, yo creo. Sí, bueno, lo primero es hay que prepararse para el cierre mucho antes de cerrar, o sea, esto es algo que nunca queremos pensar en ello, pero, joder, puede ocurrir, entonces, como puede ocurrir, tenlo ahí, o sea, mentalízate de que en algún momento igual puedes tener que cerrar y si tienes esto en mente, piensa en tus empleados, piensa en tus socios, piensa en tus acreedores, porque si no lo haces bien, vas a acabar teniendo problemas con todos ellos, vas a acabar jodiendo a gente y puedes acabar incluso con problemas legales, entonces, porque cerrar una empresa es muy complicado. Y muy largo, además. Es un proceso muy largo, muy lento, muy caro, tienes que pagar a abogados, tienes que pagar al administrador concursal, tienes que dejar dinero para eso, no puedes esperar al último minuto, o sea, tienes que hacerlo antes porque si no te vas a encontrar con un problema muy gordo que puedes tener que asumir con tu propio patrimonio. Tener un dinero es un porcentaje de la deuda que tú tengas, del pasivo, de la empresa, es decir, que no es X, si tienes dos millones de pasivo va a ser mucho más dinero. Claro, entonces, ojo con esto porque hay que planteárselo con mucho cuidado, es mucho más difícil de lo que la gente cree. Luego, intenta ponerte en positivo, sé que es muy duro, es muy difícil y yo soy el primero que además he tenido post bastante movidito sobre este tema diciendo lo jodido que es cuando fracasas, ¿no? Pero intenta, dentro de que el fracaso es una mierda, intenta buscar lo positivo, el aprendizaje, intenta hacer un post-mortem de tu proyecto para ver en qué te has equivocado y que puedes aprender para el futuro y yo recomiendo que lo compartas. Yo creo que para mí el post este que mencionabas ha sido liberador en muchos sentidos, ¿no? Porque aunque el cierre viene de hace muchos meses ya y es algo que se venía gestando desde agosto del año pasado, no lo había hecho público y es cuando ya directamente dices, bueno, ya está, ya lo he comunicado. Te liberas un poco, ¿no? Sí, sientes una liberación y yo creo que es bueno que compartas con el mundo los aprendizajes para que otros no cometan los mismos errores que has cometido tú, ¿no? Entonces para mí los aprendizajes son eso, es cuidado con lo que te enfrentas porque es un tema muy delicado que tiene complicaciones legales y económicas potenciales muy grandes, así que si tienes la posibilidad de cerrar en algún momento, míralo con calma, asesórate con abogados, asesórate con gente especializada para prepararlo por si acaso. Oye, cuando te van bien las cosas, habla con tu abogado en ese momento que tienes recursos y oye, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? Sí, exactamente. Y luego eso, intentar buscar el lado positivo que es, oye, buscar los aprendizajes que puedas y yo, un consejo adicional es intenta quedar bien con todo el mundo, o sea, intenta darle a tus empleados una solución, intenta darle a tus partners una solución, intenta darle a tus acreedores una solución si puedes, habla con tus accionistas y explícales lo que ha pasado, o sea, yo creo que, yo no soy muy fan de la transparencia y a mí me ha ayudado enormemente, o sea, yo cuando el cierre ha llegado, el cariño que me han transmitido los empleados, el cariño que me han transmitido proveedores, partners y sobre todo mis accionistas ha sido una pasada y eso creo que es porque hemos sido siempre con la verdad por delante y siendo transparentes y contando lo que había. Si tú ocultas información, si tú trapicheas por miedo y tal, al final nadie te va a ayudar y encima te vas a crear enemigos y problemas porque van a existir, tío, esto no se hace así, ¿no? Entonces yo creo que para mí son los aprendizajes más importantes que he tenido, en eso, luego el aprendizaje del negocio pues es otra película, ¿no? Comentamos también antes el post de, o el tuit de Eduardo Manchón, ¿no? De qué hacer cuando tienes un cierre, ¿no? Es un momento muy complicado y dices, ¿qué narices hago yo? ¿Vale? Y la pregunta del mío, todo el mundo te pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿No vas a abrir otra? ¿Vas a abrir otra? Bueno, un poco de calma, ¿no? Lo primero, y el hilo de Eduardo me pareció fantástico, o sea, me encantó porque lo explicaba a la perfección, el cómo te sientes nada más cerrar, vértigo y ahora qué, ¿no? Y cómo empiezas a buscar por un lado o por otro que si consultoría, que si ayudo a startups, que si trabajo en una corporación y todo ese camino que vas descubriendo al final hasta encontrar tu hueco. No quiere decir que todos tengamos que seguir el mismo camino de Eduardo porque igual no es el tuyo, pero sí que es verdad que hay muchos puntos en común y me pareció un aprendizaje buenísimo y le agradezco un montón que lo compartiera. Y de hecho, tú en el fondo ahora y entramos en la nueva etapa has hecho algo parecido porque tú ya habías cofundado ISDI, no estabas en el día a día, pero de repente hace poco ya viendo esta nueva etapa te unes a Impact que es la aceleradora de ISDI. Cuéntanos cómo te uniste, qué es Impact. Vale, yo la relación con ISDI, bueno, sabes que soy uno de los cofundadores y soy miembro del consejo académico, llevo todos los áreas relacionadas con emprendimiento y startups dentro de la escuela y me ha tenido una relación muy cercana, pero como dices no estaba en el día a día, pero en febrero, no, a finales de enero me llamó Nacho de Pinedo que es el CEO de ISDI y me pidió, dice mira, se marcha el director de la aceleradora, necesitamos a alguien que se haga cargo del proyecto porque tenemos muchos proyectos, mucho lío, hay el equipo y tal, hay que organizar esto y como eres de ISDI el que más sabe de este tema, pues oye, vente para acá, haznos el favor, incórpórate y ayúdanos y ponte director de la aceleradora y bueno, el 1 de febrero empecé y ya llevo casi 6 meses o 6 meses ya y la verdad es que ha sido una etapa muy divertida, estoy disfrutando mucho ayudando a otras startups a intentar crecer y a buscarles soluciones y ayudas a sus cosas y divirtiéndome mucho también trabajando en corporaciones, ayudándoles a acercarse al mundo de las startups, hemos desarrollado todo un framework de trabajo de corporate venturing para ayudarlas a trabajar con startups y están saliendo cosas chulísimas, hace poco trabajábamos con un cliente al que le hemos incubado 3 proyectos internos ideas que surgieron en un training de innovación que hicimos con ellos y esas ideas las incubamos durante 3 meses, presentaron un producto mínimo viable y la compañía ha decidido financiar las 3 para sacarlas al mercado, eso es una pasada, tío, entonces que de repente estés haciendo cosas con startups y cosas con corporaciones trabajando como startups, pues la verdad es que es muy divertido, me lo estoy pasando bien, y está funcionando bien, los objetivos del año económicos ya los hemos cubierto, fíjate en las fechas que estamos, o sea que estoy bastante tranquilo y ya pensando en lo siguiente, yo siempre aprovecho el verano para hacer un pequeño parón, aparte las vacaciones, ahora que puedo, cuando era emprendedor no podía, pero siempre he aprovechado para parar y pensar, y tomarme una semana de reflexión y de ver cuál va a ser lo siguiente, entonces ya estoy empezando a darle vueltas a dónde tiene que ir la aceleradora de ISDI para presentar un plan de futuro para hacerla crecer, que al final es de lo que se trata. Una de las cosas que comentamos también antes que hemos estado hablando es que curiosamente Impact en España no se conoce tanto, pero a nivel europeo o internacional aparecen los rankings, y estoy viendo un poco quizá por la concepción de Impact, es una aceleradora distinta, ya has hablado de que tenéis mucho proyecto corporate, que eso le diferencia, también sois mucho más internacionales, cuéntanos un poco qué diferencia a Impact de otras aceleradoras y qué volumen tenéis, porque sois bastante bicharracos si es curioso porque una de las cosas que me encontré es que aquí nadie o casi nadie conocía Impact o lo habían oído hace años, que si tenía un tema con FIWARE y con la Comisión Europea que es cómo nació, pero nadie conoce muy bien la evolución, y cuando miras los rankings de aceleradoras en España o no salimos o salimos muy abajo, o casi nos tienen como una cosa rara, y sin embargo miras los rankings internacionales o los rankings europeos y estamos siempre en los mejores números, el último que es de hace un mes, estamos la octava en Europa y la primera en España, o sea que, y miras los números y es verdad, los números acompañan, voy a dar primero los números y luego cuento cómo llegamos ahí, los números son, han aplicado hasta el momento 9.000 compañías a nuestros programas de aceleración, hemos hecho 14 programas de aceleración, hemos repartido 45 millones de euros entre servicios y financiación a 154 startups que hemos acelerado, esas 154 startups han conseguido levantar 183 millones de euros de financiación adicional más aparte de lo que nosotros les habíamos dado, y ya van 3 exits y seguro que vendrán más, o sea que, estamos muy orgullosos de los números, es un bicho muy grande, esto sin contar los procesos de incubación que hacemos con corporaciones, esto son startups aceleradas, entonces son números muy muy grandes que nos convierten, ya te digo, en la número 1 de España y una de las más grandes de Europa, también en términos de resultados, una de las cosas que hacemos es valoramos las startups cuando entran y cuando salen, cuál ha sido el cambio de valoración de la compañía, lo hacemos casi siempre en base a las rondas de financiación que consiguen y hacemos una media, entonces la media de incremento de valoración pasados 6 meses después del programa de aceleración está en el 329%, es decir, multiplican por 3 el valor de media, que es una locura, algunas no, alguna cierra, pero hay otras que crecen mucho, entonces es más grande de lo que la gente piensa y todo empezó con un programa con la Comisión Europea, la Comisión quería dinamizar una tecnología que era FIWARE y un determinado sector de startups, montamos una primera aceleradora en consorcio con otras compañías, salió extremadamente bien, los resultados fueron espectaculares, se consiguió ser según la propia Comisión la aceleradora número 1 con sello de excelencia y no sé qué movidas más y eso nos llevó a hacer un montón de programas con ellos, ahora tenemos 2, 3 programas de aceleración al año con la Comisión y en paralelo pues estamos desarrollando esa línea de Corporate Venturing con grandes compañías, pues estamos trabajando con Toyota en Europa, es un proyecto europeo, con UNICEF y con Merlin Properties y otras que no puedo contar pero que están viniendo, vamos, estamos creciendo a un ritmo bestial, este año vamos a multiplicar por 3 el presupuesto del año pasado, el objetivo del año pasado de ingresos y para el año que viene estamos todavía empezando la fase de presupuestaria pero crecimientos no sé si el doble pero 60% espero que estemos por ahí, o sea que es algo cuando hablamos además de números relevantes es un crecimiento fuerte, la verdad es que es un momento muy bonito y me lo estoy pasando bien. Suena muy interesante, para una startup ¿por qué crees tú que es importante o a lo mejor me dicen el no, no lo dudo, pero es importante si es posible estar en una aceleradora ¿qué te aporta como una startup? Depende mucho del estado de madurez de la startup y del acelerador a la que apliques, hay aceleradoras, hay de todo, como en todas partes hay cosas buenas, cosas malas, en general hay algunas excepciones pero en general las aceleradoras les falta mucha metodología, les falta entender bien porque muchas zonas al final no dejan de ser un negocio que es lógico pero se quedan con participaciones de las startups y a cambio no les dan suficiente ¿sabes? Entonces ocurre muchas veces que las startups que van aceleradoras suelen ser startups digamos de nivel medio bajo ¿no? Las grandes, grandes y las buenas, buenas no tienden a aceleradoras en parte porque no lo necesitan y en parte porque no encuentran el valor y ceder equity a cambio de poco valor pues entonces ahí tienes que mirarte muy bien el tipo de acelerador al que vas, consultar con startups que han estado con ellos, ver los números, ver cuál es el impacto que generan, el caso es de éxito, todo esto tienes que analizarlo muy bien antes de ir a una aceleradora porque hay de todo, hay mucho ruido, en España creo que son ahora mismo según el informe de Funcas más de 90 aceleradoras en España que es una barbaridad, o sea, una locura, aquí con que tuviéramos yo creo 15, 20 creo que estaríamos más que sobrados y tenemos pues 90, entonces dentro de 90 hay de todo, lógicamente ¿no? Con esto, ¿crees que sobran realmente aceleradoras? Sí, 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 sobran. Y en vuestro caso hay una cosa clara, un esport, lo has dicho tú, startups y corporate, hay una parte de eso y muchas veces la startup parece que no quiere mirar al corporate y el corporate no quiere mirar a la startup, estamos empezando a cambiar, entonces pregunta ¿por qué es importante esta relación? Y segundo, ¿crees que estamos empezando a vivir un mundo más maduro en este sentido y facilitando relaciones? Estoy, vamos, 100% seguro que esto ha cambiado y ha cambiado para bien, a mí una de las cosas, yo que he estado en el mundo corporativo y en el mundo de las startups durante muchos años yendo y viniendo, trabajando para ambos, era algo que siempre me llamaba mucho la atención, ¿por qué las startups no se relacionan con las corporaciones y por qué las corporaciones no se relacionan con las startups? No lo entendía, pero bueno, si todos tienen que ganar, esto es un win-win y la razón era es que descubres con los años, básicamente es que no se entienden, hablan un idioma distinto, una cultura corporativa distinta, las corporaciones no entienden por qué las startups hacen lo que hacen y cómo lo hacen, las startups no entienden los tiempos de maduración de una corporación y no entienden a quién tienen que acudir y cómo despejar ciertas cosas, entonces al final terminaban por no hablarse, entonces esto ha cambiado porque las corporaciones que hasta ahora podían vivir de espaldas al mundo de las startups porque al final no les afectaba su negocio principal, si yo soy una empresa de fabricación de coches o de real estate, de inmobiliaria, pues a mí que haya startups hasta hace unos años me importaba poco porque afectaban al marketing, una red social, un buscador, me afectaban algunos departamentos pero no me afectaban a mi negocio principal, pero es que hoy en día las startups ya están ocupando todos los negocios, tienes startups en fintech, en seguros, en real estate, por supuesto en movilidad, en coches, en todo, en todos los sectores que mires hay startups y están disrumpiendo esos mercados, entonces si eres una corporación o te acercas a ver qué está pasando ahí o en un momento dado te vas a quedar fuera de la foto, entonces han entendido la necesidad y ahora se están empezando a acercar a las startups pero claro, tienen un problema y es que muchas veces no saben cómo hacerlo, entonces nosotros esa labor que hacemos en Impact en la aceleradora de ISD es esa labor de intentar acercar a los unos y a los otros, ponerlos en contacto, que se comuniquen y que lo hagan de la forma adecuada, le enseñamos a la corporación que es una startup cómo funciona, cuáles son las metodologías de trabajo, por qué se comportan de una determinada manera y a su vez a las startups les indicamos con quién tienen que hablar, cómo tienen que hablar, cuál es la oferta de valor que pueden hacer una corporación para que realmente la corporación sea capaz de invertir o de comprarles cosas o tenemos como proveedores, entonces ayudamos a las dos partes y para mí eso es muy fundamental, ayuda a que la corporación crezca, tenga nuevas ideas, nuevas líneas de negocio, nuevos proveedores, nuevas inversiones, nuevos partners y a la startup le ayuda a sobrevivir porque le genera una línea de ingresos nueva o una financiación nueva con un socio industrial que le puede poner en órbita, entonces yo creo que a nosotros está funcionando muy bien y el año que llevamos haciendo este tipo de programas está siendo espectacular, el último proceso de aceleración que hicimos para una corporación fue una corporación, una aceleración en temas de PropTech, en Real Estate y aceleramos a nueve empresas, de las nueve la corporación en cuestión va a invertir en tres y otras cuatro las va a tener como proveedores, o sea, de nueve, siete obtienen un resultado bestial, es espectacular, cuando consigues un resultado así dices, coño, algo estamos haciendo bien porque la corporación está feliz y las estatus están felices con lo cual hoy todos ganamos. Muy buenos números. Sí, la verdad es que yo no me esperaba esto cuando entré en Impact porque sabía que los números eran buenos pero claro, no estás en el día a día y cuando descubres lo que eres capaz de hacer y el impacto que tienes en unos y otros dices, caramba, esto mola, otra cosa que hemos hecho recientemente es una incubación de proyectos para otra gran corporación, les hemos incubado tres, ahora estamos con procesos adicionales pero en esta primera ronda les incubamos tres durante tres meses y esos tres proyectos se presentaron a los directivos de la corporación y han decidido financiarlos para lanzarlos al mercado como spin-off, es decir, vamos a tener tres startups en el mercado nuevas financiadas por una gran corporación después de haber pasado por nuestras manos en un proceso de incubación. esto tiene un doble ganancia por una parte esas nuevas startups y por otra parte el cambio de mentalidad dentro de la corporación que has conseguido que esa corporación piense de otra manera vea las startups de otra manera se comunique de otra manera y se renueve completamente por dentro esto es algo bestial conseguir y ver este efecto es algo muy ilusiona mucho verlo. La verdad que si hace cinco años por ejemplo no hubiera ocurrido hace cinco años este mercado no estaba preparado no estaba preparado y ahora sin embargo no solamente yo tengo que salir a buscar clientes sino que normalmente son ellos los que vienen a nosotros nos llaman oye, queremos hacer algo ¿qué podemos hacer? y entonces empiezas a explicar y aunque es un proceso muy lento pero sí, 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 sí si hay apoyo desde arriba que esto es algo fundamental es decir, si el consejo de administración el consejero delegado lo ve claro la oportunidad es y es importante que lo vean porque son procesos caros cuesta mucha pasta que invertir pasta en startups es un dineral pero si lo ven claro el impacto es bestial Hace poco tenías el programa a 39 y tú que es una startup que sale Central Echera Asturiana de Capsa y claro yo lo conozco mucho Javier que es el que lo lleva pero claro cuando me lo contó por primera vez digo Central Echera Asturiana me suena claro te suena claro empresas muy tradicionales de Juno, ¿no? sí, sí, sí nosotros con Capsa tenemos relación porque además han hecho un training aquí en ISDI y yo estuve hablando hace poco con ellos también de temas de corporate venturing no estamos trabajando con ellos aún pero sí que están interesados están muy interesados y es curioso eso que hasta corporaciones pues muy clásicas y que vienen de un entorno súper tradicional que quieren y tienen muy claro que su futuro pasa por ahí porque pase lo que pase dentro de 10-15 años en su caso el consumo de leche está cambiando un montón de variables que cambian el mercado y que saben que o se adaptan o van a sufrir y además han descubierto algo que es importante y que tiene mucho sentido es que la innovación no la puedes hacer tú solo porque o abres la mente para que colabores con otros y que otros traigan nuevas ideas y las startups están ahí para eso o estás muerto solo no vas a poder entonces las corporaciones incluso las más casposas no digo que Capsa lo sea que bueno lo es pero corporaciones muy antiguas están viendo esto ojo el otro día tuvimos una reunión con una organización agrícola fíjate la agricultura pues una organización agrícola que oye que están haciendo cosas también en este mundo entonces dices coño ya hasta eso a mi me falta todavía la administración pública que a ver si ahí damos un bocado también y también se ponen las pilas que le va a hacer mucha falta claro imagina en temas de justicia por ejemplo imagina todo lo que hay por hacer yo creo que hay cosas muy avanzadas por ejemplo Hacienda parece ser que está muy avanzado tecnológicamente hablando pero hay otras partes de la administración pública que están todavía en el siglo XIX oye aprovechemos la oportunidad y veamos si por ahí también hay un camino yo hace 15 años trabajaba en la unidad de nuevas tecnologías de Hacienda y ahí hacemos temas de redes neuronales todo lo que es prevención de fraude ahí hay mucha tecnología claro por eso digo que Hacienda está muy avanzado pero son los pocos con todo lo que hemos hablado aunque es muy complicado pero sobre todo para startups B2B que no puedan acceder a lo mejor a un programa de aceleración como el vuestro ¿qué consejo les darías a la hora de acercarse a un corpore porque las pocas es complicado lo sé pero a todos los que nos hemos acercado alguna vez hemos entrado siempre como elefante en la cacharrería y muy mal yo creo que ahí seguramente puedes dar 3-4 micelas de oye mira ten en cuenta esto al menos para que no sea un desastre vale voy a dar algunos consejos que me han dado a mí emprendedores que han venido a nuestros programas precisamente porque hemos tenido alguna sesión sobre este tema y me he quedado con los consejos que dieron porque me parecieron muy útiles primero los pilotos si te proponen hacer un piloto que siempre te paguen siempre nada de pilotos gratis vale primer punto segundo punto intenta negociar con los departamentos a los que les vas a crear valor me explico si vas a relacionarte con el departamento de transformación digital o de innovación es fácil que te escuchen que te hablen que te propongan cosas pero es muy difícil que eso luego baje a negocio vale porque su trabajo es generar innovación no necesariamente generar negocio entonces lo que tú tienes que hacer es no sé cuál es tu producto pero imagínate pues le vendes al departamento de marketing o al departamento de ventas o al departamento de lo que sea intenta llegar a ellos ellos son los que realmente te van a contratar el producto y luego pues aportarles valor evidentemente con tu producto o tu servicio pero para mí esos consejos son fundamentales esos tres primero pilotos siempre pagados nada de pilotos gratis que se mojen vale porque además tú no tienes tiempo para andar perdiendo una startup no tiene el tiempo porque luego si el piloto no sale bien o si el piloto al final no te contratan nada has perdido el tiempo porque muchas veces una corporación lo que quiere es aprender y usar las startups para eso entonces que paguen por el piloto segundo los departamentos de innovación bien como entrada pero no hagas solo proyectos con el departamento de innovación o de transformación tiene que estar involucrado tu departamento fundamental y luego ofrecerles una cosa que vean el valor claramente o sea qué valor les aporta tu producto tu servicio claramente en términos numéricos en términos de impacto en el negocio eso para mí si tienes esas tres cosas una muy buena base para todos los que se adentren importante yo lo digo pilotos pagados yo os lo digo que nosotros los que hemos hecho no pagados al final no han frutificado otra cosa porque no hay compromiso por su lado bueno pues funcione no funcione yo no estoy gastando nada no estoy gastando nada no arriesgo y he aprendido y luego pues ya veremos muchas veces te hacen menos caso además mi experiencia si no es pagado como es algo gratis pues lo tengo ahí yo no lo tengo que atender yo para mí el primero que te he dicho es ese radical si no pagan el piloto no lo hagas muy bueno te voy a hacer también un par de preguntitas que nos dejaban por Twitter por un lado Héctor Pérez el señor Kul nos decía que por qué no hay más startups maduras fuera de las grandes áreas Madrid-Barcelona si la tecnología en teoría habilita el que pase en esto algo como comentado que se podrían hacer cosas y también que qué diferencias hay a la hora de captar talento e inversión desde provincias unas zonas que no sea Madrid-Barcelona es una pregunta muy guay me encanta porque primero yo la empresa la tenía en Logroño con lo cual ya la primera en la frente o sea niego la mayor sí que hay compañías fuera de Madrid y de Barcelona que están haciendo cosas muy chulas hay compañías que están haciendo cosas muy chulas en Valencia en Asturias en Sevilla y te lo digo porque yo las conozco es decir estoy colaborando con algunas de ellas y tienen un potencial enorme entonces hay equipos fuera de Madrid y de Barcelona haciendo cosas muy guapas me viene a la cabeza por ejemplo ahora un ejemplo del que puedo hablar con calma porque además es un alumno del MIP de nuestro programa de aquí de ISDI del primer año además Carlos Carlos es el fundador de Funidelia Funidelia ¿lo conoces? un bicharraco un bicharraco que factura 23 millones al año están en Zaragoza ¿verdad? están en Zaragoza entonces dime si no puede ser verdad que hay claro que hay empresas que están fuera de Madrid y Barcelona haciendo cosas grandes y ni siquiera necesitan una financiación muy grande fíjate ha tenido muy poquita inversión entonces sí que las hay las hay lo que pasa es que no son tan conocidas igual no están en los eventos no están tanto en los medios porque están en otro sitio y no se les ve tanto pero hay empresas muy muy grandes y muy potentes y con mucho potencial fuera de Madrid y Barcelona esa es la primera la segunda en relación a ¿pueden conseguir financiación? yo creo que sin ningún problema hoy en día si una startup de Madrid puede conseguir financiación de Londres o de Silicon Valley o de Nueva York ¿por qué no va a poder conseguir una startup de Soria dinero de Madrid o de Barcelona? yo creo que eso ya no es una barrera y para mí de nuevo la barrera es más mental que otra cosa creo que si te quitas esa barrera mental es cuestión de si tú tienes una cosa que aporte valor y has conseguido armar un buen deck y tienes un buen business plan y tienes ambición vete a ver a un inversor y seguro que seguro no porque es muy difícil es difícil conseguir financiación pero bueno que no es imposible tienes exactamente las mismas posibilidades que si estás en Madrid o Barcelona de hecho yo creo que incluso tienes alguna ventaja adicional que son fondos regionales por ejemplo conozco gente de Murcia que tiene fondos regionales de Murcia o en La Rioja está Ricari creo me refiero que esto es viniendo de fuera ya no hace desayos salvo que pongas de ahí exacto tienes los fondos regionales son evidentemente mucho más fáciles de conseguir porque no tienes competencia con lo cual no tienen mucho deal flow y es más fácil que inviertan en ti y tiene otra ventaja y es que la captación la retención de talento es mucho mejor es decir la gente no se va tú tienes una startup en Madrid o Barcelona y es muy fácil que te roben a programadores a gente porque al final hay mucha más oferta tanto de startups como de corporación y bueno se te puede ir gente clave del equipo en una ciudad pequeña eso no te pasa normalmente no se van es verdad que te cuesta un poco más captar porque hay menos mercado pero si has conseguido financiación y puedes hacer una oferta económica decente puedes incluso algo que decíamos nosotros en Red Cabro que por ejemplo que funcionaba muy bien para esto era que siempre estábamos atentos a cuando había algún riojano por el mundo que destacaba entonces localizábamos a gente oye pues hay un riojano en tal empresa o en tal otra o en tal otra y le seguíamos por redes sociales veíamos en que estaban y cuando surgía un perfil de interés para nosotros oye pues hay que fichar a un diseñador o a un programador X o lo que sea ya teníamos identificados algunos perfiles y directamente les atacábamos y como todos los riojanos quieren volver a casa pues les hacíamos una oferta que si estás al mismo nivel de Madrid vivir en la Rioja es la pera y conseguíamos que mucha gente se viniera hemos hecho un gran retorno de riojanos con Red Karaoke afortunadamente todos se han colocado o sea que todos se han vuelto a colocar en otros sitios o sea que esa es una vía para mí interesante y trabajar en ciudades pequeñas para mí tiene muchas ventajas a nivel de costes a nivel de retención de talento y no tiene limitaciones en cuanto al crecimiento o sea que para mí es vamos me parece una opción fantástica igual que recomiendo en Estados Unidos muchas veces me preguntan voy a Silicon Valley no vete a Austin vete a otros sitios porque te va a costar la mitad y vas a tener el mismo potencial sí y a lo mejor quizás si sabes que te va a costar más hacer talento pues empezar a meter metodología de remoto para que si algún día tal pues lo tengas todo más fácil por supuesto vale otra pregunta nos hacía Juan Carlos Fernández de Tecnogados que básicamente decía ¿qué puedo ofrecer a gente con talento para que sumen a mi proyecto cuando todavía no tengo recursos en fases iniciales ¿cómo captas ese talento o esa ayuda cuando no tienes recursos? ay qué pregunta tío es una pregunta complicadilla no bueno es la clásica es cómo empiezo al final cómo pongo esto en marcha si no tengo pasta pues primero tienes que encontrar un perfil especial de personas que tienen un cierto rollo emprendedor vale no puedes irte a alguien de una corporación a ofrecerle trabajar en una startup en estos momentos iniciales por el nivel de riesgo que tiene porque le vas a pagar poco y probablemente pues tenga mochilas como digo yo tienes hijos en el cole tienes hipotecas pues difícilmente vas a poder aceptar una situación de tanto riesgo entonces tendrás que buscar gente probablemente un poquito más joven más junior y luego para mí es fundamental los valores la cultura lo que intentas hacer ¿qué quieres cambiar o qué intentas conseguir? y eso no es un objetivo meramente económico tiene que haber un componente emocional de que la gente se sienta parte de un proyecto que va a hacer algo importante que va a cambiar un mercado que va a cambiar un sector que va a ayudar a la gente de determinada manera si consigues transmitir esos valores esa cultura va a ser mucho más fácil que la gente aún cobrando menos cierto tipo de gente no todo el mundo se anime a participar contigo y luego aparte pues les puedes ofrecer pequeñas participaciones en forma de phantom shares stock options en España no porque fiscalmente tiene un impacto bestial y no vas a poder hacerlo pero con phantom shares les puedes ofrecer un premio oye a los primeros que se suban al barco que están asumiendo un riesgo muy importante pues que tengan un premio si la cosa sale bien en forma de phantom shares para mí es la clave cultura, valores, proyecto otra vía sería crecimiento profesional es decir oye ahora entras como la persona de marketing pero si esto va bien y tú demuestras un crecimiento y la empresa crece pues mañana igual eres el director de marketing en vez de traer a alguien de fuera igual tú eres la persona que crece con eso entonces hay varios factores que puedes usar para captar ese talento que necesitas al principio Sí, quizás ahora también que las startups ya están mejor vistas que a día de hoy ya para determinados perfiles jóvenes estar en una startup que crezca puede ser algo morón Sí, claro pero estás hablando de cuando todavía no has crecido cuando estás en los inicios entonces cuando estás en los inicios todavía no tienes una marca no te has creado un nombre no sé lo que esté creciendo voy a ver me llama ahora yo que sé me llama una empresa que ya está me llama Carto me llama Cabify pues oye ya sé lo que hay pero si te llaman empresas pequeñitas desconocidas que tienen 5 empleados y que malviven ni que pierden pasta joder pues la oferta que te van a hacer va a ser económicamente muy pequeña pues me tendrán que convencer de otra manera entonces por eso decía argumentos como los valores la cultura ese cambio en el mundo que quieres hacer ese posible desarrollo profesional muy rápido si las cosas van bien en dos años si eres director de marketing por ejemplo por decirte algo o CTO o lo que sea y luego el premio económico en forma de phantom shares que yo creo que también hay que poner sobre la mesa el otro día hacías también una otra reflexión últimamente estás en Twitter que te sales yo te lo decía antes yo todavía estoy en un momento no sé debo tener momentos de mucha reflexión últimamente bueno yo creo que también es que estoy en un momento seguramente profesional o acercado al tuyo planteándote cosas y venías a reflexionar que hay gente que dice que a partir de los 30 años no se puede emprender y lo criticabas y yo estoy muy de acuerdo cuéntanos un poco cuál es tu visión acerca de esto mi visión bueno ya no solamente mi visión sino los propios datos es que los estudios están ahí o sea tú miras los datos y te dicen que la edad media de los emprendedores de éxito están 45 años es que no hay más preguntas señoría es decir que son los datos ya no es una opinión es que los datos dicen eso entonces esto vino por una conversación que escuché en la que participé de forma indirecta entre un inversor y una persona de una incubadora que decían eso que es que hay que emprender antes de los 30 porque a partir de los 30 pierdes el carro y yo me quedé como perdona tengo 48 ¿sabes? y llevo aquí 25 años en este sector y sigo y sigo emprendiendo y sigo creando y sigo activo y sigo innovando y sigo pensando en nuevas tecnologías y estoy al día de lo que pasa en blockchain y estoy al día de no sé y de repente me viene esto a decir que ya no puedo se empieza absurdo creo que la experiencia es un grado en el emprendimiento también y que el tema de estar al día de la tecnología es una cuestión de actitud punto no hay más hay gente que se relaja y ya no sigue al día porque le interesa por lo que fuera pero hay otros que sí y la gente que está al día pues tiene perfecta capacidad para para seguir emprendiendo incluso con muchos más posibilidades de éxito por toda la experiencia acumulada que tiene por el network que lleva acumulado y todo eso es un valor que yo creo además que los inversores valoran mucho yo lo decía en el hilo tú preguntarle a un inversor si prefiere invertir en una persona de 25 años sin ninguna experiencia o en una de 45 que tiene detrás una trayectoria pues yo creo que la decisión es obvia ¿tú en quién pondrías el dinero? pero pues para mí es obvio salvo que el de 25 sea un mega crack y el otro un cenutrio que también puede ser pero en principio a perfiles similares yo creo que la decisión es obvia entonces para mí es yo creo que la edad no afecta en esto creo que lo que afecta es la personalidad tu actitud tu experiencia tus conocimientos y lo demás es tontería y de hecho luego una de las cosas que tengo que desarrollar en otro hilo que tengo pendiente que ya lo apuntaba ahí y es el tema de la tecnología en sí mismo creo que sobrevaloramos el papel de la tecnología en las startups es decir voy a matizar esto porque es importante lo supravaloramos o lo sobrevaloramos en los inicios en los inicios de las startups la tecnología que tienen es de juguete son tecnologías muy sencillas lo que cambia realmente es que has quitado fricción que has solucionado un problema que has sí cosas que facilitan algo o que buscas has encontrado un nuevo nicho un modelo de negocio diferente pero la tecnología en sí misma Uber cuando nace es una tecnología de chichinabo tío y como Uber todas eso sí una vez empiezan a escalar ahí es donde entra a jugar la tecnología de verdad ahí es donde realmente a la hora de escalar entran tecnologías mucho más complejas donde tienes que tener un batallón de ingenieros desarrollando tecnología para poder escalar y crecer de verdad y es lo que marca la diferencia y hace que los nuevos entrantes no puedan jugar porque te defiendes con ese crecimiento tecnológico pero al principio al principio la tecnología es muy poco importante pues digo que la edad y la tecnología primero que no afecta y segundo en el caso de que afectase ni siquiera es tan importante al principio luego ya sí pero una vez creces ya podrás juntarte y contratar al talento necesario a jóvenes de 30 años o menos que tengan un conocimiento tecnológico de la pera ya lo tendrás claro y además creo que que ha cambiado mucho cuando empezabas tú empezaba yo gente que tuviera 40 y largos con mucha experiencia y que hubiera estado muchos años en digital no había la gente que había pero a día de hoy sí que dices hay gente muy buena que lleva 15-20 años en esto y que suma muchísimo a un proyecto y yo creo que además la confundencia de perfiles jóvenes con ganas y a lo mejor mucho más cracks de una tecnología concreta con un tío senior es una combinación perfecta de hecho yo creo que las grandes compañías lo están demostrando las compañías me refiero a startups que están creciendo incluso aquí en España que son las que han levantado grandes rondas lo que están haciendo precisamente es eso están fichando a gente muy senior con mucha experiencia que les aporta un valor a la hora de la gestión de los procesos de la eficiencia que igual los más innovadores los más jóvenes no son capaces de aportar pero juntándolos a todos armas un proyecto mucho más potente mucho más capaz de crecer y de escalar con lo que estás diciendo en medio de la casa de Libero que ha fichado a Gustavo García de Pai Bip mira Carto ha cambiado su CEO de Libero no sé qué Spotahorn también está haciendo cambios ha fichado recientemente un director general y a más gente o sea hay muchas compañías que están haciendo esto y tiene todo el sentido tiro una última reflexión de las tuyas que tiene que ver un poquito con el cierre que has estudiado mi Twitter a fondo ya te digo estamos aparte en momentos mentales muy parecido pero hablabas de fracasar es un asco que esto ha salido también en retina sí lo sacaron en retina y es curioso y también a raíz de un poco quizá el bullshitismo que tenemos a veces con magnificar determinadas cosas que sí hay que fracasar que no pasa nada y demás y es un aprendizaje pero últimamente como que cogemos estos lemas de startups y los llevamos a otro nivel ¿cómo ves todo este bullshitismo y qué hay detrás de todo esto? Bueno hay mucho rollo Mr. Wonderful últimamente bueno no últimamente desde hace ya bastantes años yo creo que con la llegada de la crisis hubo una cierta necesidad de impulsar el emprendimiento y se formó una especie de nebulosa un aura romántica alrededor de esto de emprender que era necesario en aquel momento para impulsar para que el país saliera un poco adelante pero que se haya llevado a unos extremos ridículos y que te encuentras con gente que oye capitalizo el paro y me lanzo a montar una startup sin tener ni puñetera idea de lo que es una startup sin tener nada de idea de tecnología sin tener formación y claro la gente se pega unas tortas tío y luego cuando llega la hora de cerrar como hemos comentado es que es un tema muy complicado pues que hay gente que se acaba con hipotecas porque han hipotecado su casa para emprender porque entonces hay que decir las cosas claras o sea cuando cierras una empresa hay riesgo es muy complicado es una mierda porque has perdido años de tu vida has perdido inversión has perdido tiempo te has dejado la ilusión posiblemente dejes deudas igual al final tienes suerte y no te afectan a ti si lo has hecho medianamente bien pero dejas a otra gente endeudada pues inversores que han puesto dinero coño hay que decir las cosas claras que estamos jugando con el dinero el patrimonio de otras personas el tuyo propio hay que hacer las cosas con cuidado entonces yo creo que es bueno que contemos la realidad lo difícil que es emprender que es complicado que es muy bonito que está muy bien pero coño que es difícil y que hay riesgos y que esos riesgos tenemos que conocerlos a partir de ahí el que quiera emprender que emprenda pero con los números en la mano y con la verdad por delante porque todo lo demás este buen rollismo de no es que hay que fracasar primero para luego triunfar no hombre es mejor triunfar sin fracasar si puedes fracasar claro si aciertas a la primera pues mucho mejor y se puede que hay gente que lo consigue o sea que no es tan raro que es verdad que luego del fracaso tienes que intentar sacarlo mejor sí por supuesto pero sabiendo que el fracaso es una basura al final aprendes de la experiencia claro si tienes éxito aprenderás de tu éxito si tienes fracaso aprenderás de tu fracaso no hay que llevarlo ni un lado ni otro claro yo creo que hay que quitarle hay que desmitificar todo esto hay que desmitificar y también tampoco empujar a todo el mundo a emprender porque yo creo que hay gente que tiene un espíritu emprendedor porque tiene quizá una mayor tolerancia al riesgo a la flexibilidad constante a la incertidumbre y hay otra gente que no puede vivir así entonces esa gente pues igual tiene que trabajar en una corporación en una empresa no convencional o tienen que ser funcionarios y tiene que haber de todo joder que necesitamos también funcionarios necesitamos también gente que trabaje en una compañía convencional ¿no? o sea que yo creo que no hay que forzar a la gente hay que explicar lo que es lo bueno lo malo y que cada uno decida su camino últimas dos preguntas ¿volverás a emprender algún momento? ¿o te ves con esa energía? a ver la cabra siempre tira el monte entonces no puedo decirte que no si tengo claro que en este preciso momento no tengo ahora mismo ningún proyecto entre manos que me anime a emprender me da un poco de pereza empezar desde cero 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 o sea eso de tener que irme al registro a rellenar los papeles y la cuenta en el banco montar los muebles de Ikea buscar oficina todo eso me da mucha pereza ahora esas primeras contrataciones o sea es algo que me da un poco de pereza y que esos seis meses un año que lleva todo ese proceso hasta que montas algo y empiezas a hacerlo crecer preferiría ahorrármelo y entrar directamente en un proyecto que ya tenga algo y sobre el que yo pueda construir y aportar mi experiencia y hacerlo crecer entonces a día de hoy no tengo intención de crear nada por mí mismo a corto plazo al menos pero no descarto que ocurra en el futuro y lo que sí tengo claro es que quiero seguir en el mundo de las startups porque me encanta o sea es que la cabra tira el monte como te decía y ya para acabar estando en Impact ¿cómo estás? ¿dónde ves Impact dentro de 3-5 años? ¿o qué te gustaría a ti ahora que lo estás dirigiendo? bueno el objetivo con el que nace Impact es ser la mejor aceleradora del mundo esta fue la visión con la que se creó igual que ISD es la mejor escuela de negocios digitales del mundo que lo es estamos además ya en España en Madrid, Barcelona en México en París tenemos un acuerdo con Harvard hacemos un programa en Boston todos los años hacemos un programa en Silicon Valley o sea que somos un bicho grande pues lo mismo queremos hacer con Impact o sea la referencia en aceleración no lo hemos conseguido todavía entonces en 5 años quizá estemos ahí de momento en 5 años lo que hemos conseguido es ser según los rankings al menos internacionales la número 1 de España por volumen de startups y de financiación repartida y por los números que conseguimos estar en el top 5 en Europa entonces bueno el siguiente paso será ser el número 1 de Europa y con un poquito de suerte llegar al número 1 mundial pero bueno para eso queda mucho camino todavía seguro seguro que con la energía que tenéis seguro lo que conseguís seguro que la ambición está y las ganas y el equipo y la metodología la tenemos nos falta bueno pues seguir invirtiendo y seguir creciendo y pasito a pasito ya está Miguel Ángel muchísimas gracias tanto por estar aquí con nosotros como por sacar en Twitter y compartir con transparencia tantos temas que yo creo que cuando te van mal pues lees y a todos también nos da donde agarrarnos y sobre todo nos hace reflexionar un poquito más y salirnos del del happy flowerismo que a veces está bien pero poner un poquito todos los pies en la tierra muchísimas gracias muchas gracias a ti espero que hayas disfrutado este episodio con Miguel Ángel Díaz Ferreira desde aquí le doy las gracias a Miguel Ángel bueno por todo su tiempo cariño atendiendo esta entrevista también me enseñó Isdi la verdad que estuvo un ratito muy agradable estuvimos comiendo fue genial poderles poderme sentar y conocerle más de cerca y también muchas gracias porque ha contado toda esta historia sin ningún tipo de tapujos y ha compartido muchísimos aprendizajes y experiencias que espero que os sean de utilidad para mí al menos lo han sido bueno también muchísimas gracias a ti por acompañarnos hasta el final de este programa si te ha gustado el episodio ya sabes déjanos algún like o bonita review en iTunes Spotify iVoox o la aplicación de podcast que estés utilizando para escucharnos es una forma de recompensar nuestro trabajo y de animarnos a seguir dándole caña también podemos hablar por redes sociales y así comentar cualquier tema que te parezca relevante o bien puedes sugerirnos contenidos que te apetezca que tratemos en el programa para cualquier cosa de estas puedes hacer en nuestra página web en punto digital acabo ya el episodio del día y para eso te deseo como siempre la mejor de las semanas y me despido con esta frase de Winston Churchill quien decía lo siguiente el éxito no es definitivo el fallo no es fatal es el coraje de continuar lo que realmente cuenta es el coraje Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.